Música Amigos televidentes, muy buenas noches, soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo saliendo como todos los jueves a las 7 de la noche por BHTV, canal 3 y 703 a nivel nacional y también saliendo al mundo por www.bhtv.pe y queremos extender como siempre nuestro saludo a todos nuestros televidentes que jueves tras jueves nos siguen desde las pantallas de sus televisores el día de hoy vamos a tener una jornada muy importante toda vez que vamos a tener estos dos primeros bloques abocados a nuestro ejército del Perú estamos con nuestro invitado el coronel ejército peruano Juan Soto Flores subjefe de la oficina de información del ejército vamos a hablar sobre dos aspectos sustanciales e importantes el tema del COVID, como es que nuestro ejército ha ido trabajando y viene trabajando duro por este tema de la emergencia y en el segundo bloque vamos a tratar el tema del Bicentenario voy a presentar a mi invitado, coronel, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa muy buenas noches Miguel, en primer lugar traigo el saludo fraterno del señor general del ejército Manuel Gómez de la Torre Aladíbar comandante general del ejército y de todos los soldados que a lo largo y ancho del país se encuentran trabajando palmo a palmo en esta emergencia que azota nuestro país la primera impresión de nuestro ejército sabemos que tenemos un orgullo inmenso por nuestro ejército del Perú el ejército de todos los peruanos ¿cuál es la primera impresión, coronel, sobre las funciones del ejército? lo primero que tenemos que, toda la población debe tener claro es que el ejército es una institución muy importante que está abocada a la misión constitucional que marca los roles y el trabajo que debe realizar por ello, cuando se produce esta emergencia inmediatamente el ejército, de acuerdo a su planeamiento realiza el trabajo para el apoyo al país de la mejor manera dentro de esta emergencia por el COVID-19 nuestro ejército viene desarrollando una presencia importante en la sociedad como apoyo a la Policía Nacional del Perú ¿cuáles han sido las actividades más resaltantes en todo este aspecto? así es, en primer lugar quisiera ponernos en contexto cuando se produce esta emergencia el ejército se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional ¿a qué se refiere esto? a que estamos realizando un trabajo importante, responsable que nos va a permitir mejorar nuestras capacidades de tal forma de hacer frente a los roles que nos manda el Estado, que nos manda la Constitución de la mejor manera estamos realizando este trabajo importante y en la cual visamos una serie de roles como son el primigenio y el más importante que es garantizar la independencia soberanía e integridad territorial asimismo participar en el frente interno participar en el desarrollo nacional y asimismo participar en la gestión de riesgos y desastres en este punto de la gestión de riesgos y desastres nosotros ya habíamos simulado una posible enfermedad una posible pandemia de tal forma que ya nosotros teníamos un escenario ficticio de esta situación lo cual nos permitió inmediatamente activar nuestro puesto de comando realizar nuestro trabajo enmarcados en cuatro líneas de esfuerzo si me permite te las puedo explicar estas líneas de esfuerzo están enfocadas en primer lugar al apoyo territorial y fronterizo el cual como tú mismo lo manifestaste se materializó con el apoyo a la policía nacional en todo lo que es el control el verificar las medidas de bioseguridad la inamovilidad social el aislamiento que debía la población cumplir y asimismo el control de nuestras fronteras esa es la primera línea de esfuerzo la segunda línea de esfuerzo está referida al esfuerzo socioeconómico como tú bien sabes uno de los aspectos más que más ha golpeado este virus esta pandemia es la parte económica entonces el ejército puso a disposición todas sus capacidades de personal de recursos ¿para qué? para apoyar al ministerio de salud a las instituciones del estado de tal forma de que puedan realizar el apoyo a la población igualmente el ejército contribuyó también en este aspecto mediante acciones cívicas realizando visitas a lugares donde la población más necesitaba llevando un apoyo de víveres del aliento de su ejército siempre con su población dentro de todo este trabajo de articulado de nuestra fuerza armada el ejército en particular dejó los cuarteles para salir a la población y recordarlo como usted lo ha manifestado así es efectivamente fueron aproximadamente 50 mil hombres y después se constituyeron los reservistas aproximadamente 10 mil que fueron los que estuvieron día a día y continúan hasta ahora trabajando para apoyar al país estar cerca de nuestros compatriotas en este momento difícil y continúo con las líneas de esfuerzo te comenté la primera que era el apoyo el control territorial y fronterizo la segunda el apoyo socioeconómico luego uno muy importante el apoyo al esfuerzo de la salud se apoyó al ministerio de salud a las diferentes instituciones a todo lo que era el equipamiento el transporte las evacuaciones transporte de medicinas ya sea por vía terrestre por vía aérea se apoyó en la instalación de la vía panamericana y asimismo en los planes que el estado dispuso como son el plan tecuido perú que permitió hacer un seguimiento importante a la población y el último y por no decir menos importante la preservación de nuestra fuerza o sea que hicimos con nuestros soldados entonces nos preocupamos también por sus medidas de bioseguridad de darle los elementos que ellos necesitaban para realizar su trabajo se hicieron cabinas de desinfección una serie de medidas que permitieron que nuestro personal que estaba en la primera línea cuente con todo lo necesario para poder protegerse y para poder afrontar de la mejor manera esta epidemia la responsabilidad de nuestro ejército dentro de esta pandemia ha cumplido un rol muy elemental muy importante ¿cuál sería la recomendación a la población que muchas veces no se resiste a poder cumplir con las medidas que dicta el Estado? Efectivamente como tú lo dices este trabajo esta guerra que nosotros tenemos la vamos a ganar juntos todos pero cumpliendo el Estado cumple las instituciones de las fuerzas armadas cumplen su rol de estar controlando verificando chequeando que todos cumplan los protocolos pero la población también tiene que ser consciente de ello y cumplir lo que esté establecido el Estado ha dictado normas disposiciones por ello mi recomendación a todos los peruanos a todos los televidentes que nos ven cumplamos estas medidas que nos dan si bien es cierto últimamente habían bajado un poco ya los casos no es que haya terminado señores esto continúa por eso día a día debemos ser conscientes y tomar todas las medidas de bioseguridad el aislamiento social el lavado de manos el usar mascarilla así nos moleste pero tenemos que hacerlo porque es la única forma de que todos juntos en forma integral podamos vencer a esta pandemia ahora que estamos en un mes de fiestas que va a ser completamente diferente nuestro ejército va a estar en las calles protegiendo a la población efectivamente el ejército continúa su trabajo ya tenemos aproximadamente 285 días desde que se inició el 16 de marzo la emergencia nacional y el ejército continuará en los puntos de control en el exterior para verificar que la población cumpla las medidas de bioseguridad y eso nos ayude a que hagamos frente de la mejor manera a esta epidemia ¿cuál es la disposición del estado frente a este mes que va a haber bastante aglomeración hay imagino coronel Juan Soto imagino que hay orden de inamovilidad para el ejército o la fuerza armada claro nosotros tenemos estamos organizados tenemos las patrullas y este mediante una organización que tenemos ellos van a realizar el apoyo a la policía nacional en el exterior mediante puntos de control en los diferentes lugares de la ciudad de tal forma de que la fiesta casi no la vamos a sentir va a ser el trabajo continúa nosotros para nosotros el trabajo sigue y este la población que tenga la confianza y que que su ejército sus fuerzas armadas están en el exterior están en la calle para protegerlos ayudarlos cuidarlos porque esa es nuestra razón de ser ustedes amigos vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos en el segundo bloque para seguir conversando con el coronel Juan Soto Flores para seguir hablando sobre este tema vital nuestro bicentenario pausa comercial y volvemos amigos ya estamos nuevamente de retorno en el segundo bloque de nuestro programa estamos con el coronel Juan Soto Flores subjefe de la oficina de información de nuestro glorioso ejército del Perú y en este bloque vamos a hablar sobre el bicentenario toda vez que estamos próximos a cumplir 200 años de independencia recuerden que en el año 1821 el generalísimo don José de San Martín independizó la parte de Lima pero vamos a dejar primero quiero presentar este hermoso libro que el ejército del Perú a través de nuestro coronel nos ha hecho ayudar a nuestro despacho periodístico para mostrarles lo que nuestro ejército del Perú viene haciendo por el amor a nuestra patria a la patria de todos los peruanos ¿cuál es la primera impresión del bicentenario coronel Juan Soto? Sí Miguel el ejército se encuentra muy contento y muy entusiasmado con estos 200 años que se cumplen como tú mismo lo manifestabas el 18 de agosto de 1821 el general don José de San Martín crea la legión peruana de la guardia que es el germen es el origen de nuestro ejército por ello este año hemos iniciado todo lo referido a este bicentenario con lo primero fue el logo del bicentenario que justo estamos viendo en cámaras el logo del bicentenario luego de ello hemos realizado una serie de actividades como son la publicación del libro hermoso libro bicentenario 200 años de historia el cual narra todos los hechos más importantes del ejército y su contribución en el desarrollo del país en estos 200 años igualmente hemos realizado un concurso pictórico que justamente también en las imágenes estamos viendo algunas pinturas convocamos a la población para este concurso pictórico denominado Juan Lepiani Juan Lepiani fue un pintor de la historiografía peruana o sea hechos históricos y tuvimos una muy buena convocatoria y logramos el objetivo de contar con muy buenas pinturas como estamos viendo asimismo estamos realizando un video del bicentenario que está todavía en edición y asimismo vamos a participar en el bicentenario del del Perú también con algunas actividades como son el desfile cívico-militar de igual manera va a haber un concurso internacional de quitación por el bicentenario del Perú y una maniobra una maniobra una maniobra militar también bicentenario que son esas actividades están en el bicentenario del Perú por eso también te quería contar y asimismo otras cosas como son la estampilla del ejército del Perú de los 200 años la moneda conmemorativa de los 200 años de tal forma de que el ejército cumple estos 200 años como una institución renovada una institución enmarcada en esa transformación institucional que nos está permitiendo afrontar de la mejor manera los nuevos roles que tiene el país y que su ejército con esa preparación con esa dedicación cada día lo va a cumplir de la mejor manera ¿Qué se espera lograr en este bicentenario Coronel Soto? Se espera que la población conozca una serie de hechos que no se han conocido mediante este libro y mediante las diferentes actividades que se van a realizar que su población se encuentre orgullosa que la población conozca más su ejército crea en su ejército que es una institución del pueblo que se su objetivo es el trabajo diario ¿Para qué? Para el Perú ese es nuestro compromiso trabajar por nuestra patria Por otro lado Coronel también sabemos que este mes de enero del año 2021 se va a hacer un llamamiento para para el servicio militar voluntario Efectivamente como tú lo dices Miguel todos los años en el mes de enero y julio se realiza el llamamiento por lo cual convocamos a los jóvenes para que se incorporen al servicio militar voluntario este mes de enero igual manera se inicia por ello queremos invitar a todos los jóvenes de 18 a 27 años que se presenten a los diferentes cuarteles para no desaprovechar esta oportunidad ahora tenemos un servicio militar diferente renovado con oportunidades ¿Cuáles son los requisitos Coronel? Lo principal permite que termine lo principal es que se le da bastante impulso a la educación al estudio el soldado estudia carreras técnicas si no ha estudiado primaria secundaria termina se le da facilidades tienen acceso a beca 18 tienen acceso a postular a la escuela de las fuerzas armadas y de esa manera puedan ellos tienen una bonificación de tal forma de que los padres deben darse cuenta de esta oportunidad de que sus hijos se enrumben a un camino de éxito mediante el servicio militar porque se les da muchas facilidades para estudiar y para crecer en la vida los requisitos es que se presenten a los diferentes cuarteles llevando su DNI su partida de nacimiento su constancia de inscripción militar y de esa manera acceden al servicio militar y otro aspecto muy importante es el amor de servir a nuestra patria así es efectivamente como tú lo dices todo peruano sea dama o varón debe tener en su corazón ese amor a su patria y una oportunidad de demostrarlo es incorporándose al servicio dentro de todo este trabajo que viene haciendo el ejército dándole ese bienestar al personal de tropa hemos visto como muchos jóvenes que han estado haciendo el servicio militar voluntario hoy día muchos están en la escuela técnica del ejército y otros están en la escuela militar de chorrillos ya haciendo carrera militar esta oportunidad que es importantísimo así es como tú bien lo dices efectivamente muchos realizan su servicio militar y tienen la facilidad de poder ingresar y solamente pagar el 50% y tienen una donificación del 20% en la nota final de tal manera de que a los padres de familia los exhorto a que le permitan a sus hijos que hagan su servicio militar un servicio renovado un servicio importante en la cual van a estudiar y van a tener una oportunidad de orientarse a un camino de éxito en la vida y con muchas oportunidades también una vez que egresan de la escuela técnica o la escuela militar de chorrillos para hacer carreras porque hay convenios inclusive con muchas universidades del pueblo así es el ejército está enmarcado en todo lo que es educación en cada grado al oficial se le exige los estudios correspondientes maestría doctorado cursos de idiomas de tal forma de que es la oportunidad para los jóvenes no desaprovecharla y presentarse al servicio militar esto es lo que emana y hermana a nuestro ejército del Perú su mística su disciplina sus valores militares y tantos otros patrones importantísimos que hacen que nuestro ejército peruano sea siempre la primera bandera el primer baluarte de nuestro ejército del Perú nosotros en nuestro programa en directo hemos querido reconocer a nuestro ejército peruano no solamente por la emergencia sino por cada momento que viene protegiendo la defensa de nuestra patria en tiempos de paz y en tiempos difíciles como en esta emergencia quiero entregar a nombre de la producción general de nuestro programa televisivo en directo esta placa al coronel para que pueda entregarlo y ponerlo en la vitrina de nuestro ejército del Perú porque esto hace reconocer lo que hace el soldado en su cuartel y lo que hace el soldado para protegernos en todo momento a nuestra población de parte del canal y del programa televisivo en directo coronel gracias gracias muy amable esto es lo que nos nos ayuda a entender que siempre nuestro ejército del Perú es la parte importantísima en cuanto a la defensa nacional nosotros vamos a irnos a un breve corte comercial no sin antes queremos agradecerle al coronel y pedirle sus palabras finales si Miguel agradecerte por esta importante oportunidad y a la población el compromiso de nuestro ejército de seguir trabajando de seguir laborando día a día dando lo mejor por ustedes por la población porque esta situación difícil que estamos viviendo termine como le dije anteriormente todos debemos colaborar todos somos parte de la solución cumplamos las medidas de bioseguridad y de esa manera podamos terminar con esto y aprovechar también para desearle unas felices fiestas navideñas en casa y que el señor derrame muchas bendiciones en sus hogares muchas gracias gracias coronel por haber estado en nuestro programa y nosotros de igual manera queremos extender nuestro abrazo nuestro saludo por estas fiestas navideñas a todo el personal de oficiales suboficiales técnicos y el personal de tropas sobre todo a quienes lideran y llevan la cabeza como a nuestro general César Augusto Astudido Salcedo y a nuestro comandante general de nuestro ejército del Perú y a cada uno de nuestros oficiales que trabajan día a día para proteger a nuestro país amigos nos vamos a un breve corte comercial y regresamos en el tercer bloque de nuestro programa que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo CC por Antarctica Films Argentina